Y llegó el sabor Oye chica di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Oye chica di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tu boca, chica bonita Porque pinta tu ceja, chica bonita Ah, ah, ay Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque tanto color, chica bonita ¿Por qué pinta tu boca, chica bonita? Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita ¿Por qué pinta tus ojos, chica bonita? ¿Por qué pinta tu boca, chica bonita? ¿Por qué pinta tus cejas, chica bonita? Ah, ah, ay ¿Por qué pinta tus ojos, chica bonita? ¿Por qué tanto color, chica bonita? ¿Por qué pinta tu boca, chica bonita? Ah, ah, ay ¿Por qué pinta tu boca, chica bonita? ¡Gracias!